La mitad del Valle del Cauca se encuentra en alerta roja por incendios forestales y según las autoridades departamentales, el 80% de las conflagraciones se deben a manos criminales. La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres anunció recompensas a quien ofrezca información que permita denunciar a los pirómanos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el 80% de las conflagraciones se ha provocado por manos criminales, por lo cual la gobernadora ofreció incentivos económicos a quienes denuncien las irregularidades. Sí, pues hay una problemática de incendios forestales, la semana pasada fue en Yumbo y pues en el día de ayer en Jamundí y en el municipio de Ginebra ya pues están trabajando los organismos de socorro, los bomberos, ya emergencias y desastres, gestión de riesgo de Bogotá nos envió el avión Bambi, pues el helicóptero Bambi que es el que hace que se puedan apagar mucho más fácil los incendios y bueno yo creo que es muy importante el trabajo mancomunado con la comunidad, que hay veces existen pirómanos y lo que nosotros necesitamos es que la comunidad inmediatamente informe para que no se crezcan los incendios forestales sino que los podamos pues inmediatamente ir a atenderlos. Entonces eso es algo que es muy importante decirle a la comunidad y bueno hay que empezar a dar también recompensas para que puedan informar y así de esa manera evitar lo que está pasando en este momento con la deforestación precisamente por los incendios. No, todavía no se ha podido identificar cuál es el origen de ninguno de los incendios, al parecer son pirómanos que afectan los sitios donde hay vegetación. No, tenemos que mirarlo, yo creo que eso es muy importante porque así como tenemos recompensas para la seguridad de esto, es muy importante para la seguridad ambiental, para todo el desarrollo pues nuestro como personas, entonces yo creo que eso es fundamental y vamos a ver cómo lo organizamos. Frente a este panorama, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y DEAN emitió alerta roja en 25 de los 42 municipios del Valle del Cauca por el riesgo que presentan los incendios forestales a la comunidad. Las localidades en alerta son Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Cali, Cali-Maldarién, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Restrepo, Río Frío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Viges, Yotoco y Yumbo. A ver, el día nos ha declarado alerta roja para 25 municipios del Valle del Cauca, tenemos otro en alerta naranja que es Sevilla y dos municipios más en alerta amarilla, es decir que en el Valle del Cauca en alerta general hay 28 municipios. Un trabajo más fuerte, un trabajo más de dedicación por parte de los organismos de gestión de riesgo, prevención, seguir activados las 24 horas para poder así llegar a tiempo y esperando que la comunidad nos colabore. Es muy importante tener la comunidad que nos comunique porque somos aproximadamente un 80% de los incendios forestales presentados hasta hoy ha sido por piromanos. En la temporada de sequía que inició hace dos meses, al menos 600 hectáreas fueron consumidas por las llamas en cuenta del municipio del departamento. Tan solo en el mes de agosto se han presentado 62 conflagraciones en el Valle del Cauca.